Día a día aprendiendo a hacer Miro hacia atrás Todo el camino hecho Lo que pudo ser y lo que fue Mi oportunidad De comenzar de nuevo Y lo demás Francamente no importa ¿Quién fui todo este tiempo? Yo no sé ¿Quién soy o seré? No habré cumplido un sueño Intentando la felicidad La prueba y el error La vida es un momento Y lo demás Francamente no importa Te miro fijo y me sonreís No pierdo un día lejos de ti Mi chance es hoy Miro a tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance es hoy Tantas cosas que habré Tantas cosas que habré hecho bien Tantas que hice mal Y que ya ahí me enteró Cuanto que desperdicie sin ver Te miro fijo y me sonreís Y hoy no me vas Y hoy no me vas Mi chance es hoy Miro a tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance es hoy Y hoy no me vas Lo demás Francamente no importa Te miro fijo y me sonreís No pierdo un día lejos de ti Mi chance es hoy Miro a tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance es hoy Mi chance es hoy Te miro fijo y me sonreís No pierdo un día lejos de ti Mi chance es hoy Mi chance es hoy Miro a tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance es hoy Mi chance es hoy Mi chance es hoy Mi chance es hoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí.